Colombia es un problema que hay que tratar con urgencia, aseguran los expertos. Aunque el cubrimiento del POS incluye la consulta psiquiátrica, falta más conciencia de la sociedad que todavía tiene miedo de buscar este tipo de ayuda. Y también hacen falta más campañas de prevención para tratar los problemas mentales que afectan a los colombianos. Este tema se va a discutir esta tarde con la ministra de salud en un foro organizado por la Universidad de Antioquia. Entre las 10 enfermedades más costosas en el mundo, en cualquier sociedad, 5 se relacionan con problemas mentales. Según los expertos, Colombia va en camino de establecer una política clara sobre el tema, pero aunque hemos avanzado en capacidad de investigación, todavía falta más gestión. El estar conscientes de la gravedad de la situación, de que necesitamos ampliar mucho más, tener campañas de prevención, tener campañas de atención y de rehabilitación y programas que tengan un impacto real en la salud mental. La situación en Antioquia preocupa dado que el departamento tiene las tasas más altas de prevalencia en depresión, ansiedad y trastorno afectivo bipolar. En nuestra sociedad impera el miedo a consultar y a entender que estos trastornos tienen muchos componentes genéticos. Esta genética es lo que va a favorecer la presencia de estas enfermedades y desafortunadamente en Antioquia tenemos unas tasas muy importantes y en algunas áreas mucho más altas que en el resto de Colombia. Seguimos teniendo un problema de estigma muy fuerte en el tema de salud mental y la consulta donde el psiquiatra y donde el médico y el tomar medicamentos para uno de estos trastornos. El estigma sigue siendo bastante fuerte. Esta tarde se lanzará un SOS a la salud mental en Colombia con la presencia de la ministra de salud. Ya están identificadas cinco prioridades en salud mental para trabajar en el país. Que es la depresión, los trastornos de ansiedad, la dependencia y el abuso de sustancias, el suicidio y la conducta violenta, el tema que tiene que ver con niños y la salud mental de los niños y los grandes trastornos psiquiátricos que son muy olvidados como la esquizofrenia y la enfermedad bipolar. Digamos que estas son las prioridades en salud mental en Colombia y hacia allá se debe y esperamos que al final ya tengamos el marco de desarrollo de una política de salud mental muy enfocada sobre estas problemáticas. El foro espera formular nuevas políticas de prevención, promoción y el manejo de las enfermedades mentales en Colombia y especialmente en Antioquia.